Pues la verdad que digo yo, en cuestión de seguridad, pésimo, bastante pésimo, y en cuestión de, de qué te digo, de obras, bien, fueron buenas obras, sobre todo en la Comuna 3, muy, muy buenas obras, pero el resto no, cerrado. No, él hizo cosas muy bonitas, yo eso me costa porque él ayudó a muchas personas a salir adelante, o sea, a emprender negocios, y ayudó a, cómo es, colaborar, por ejemplo, cuando la persona está bien mal, que le ayuda con los mercados, y muchas cosas más. Sí, el alcalde fue muy excelente para mí. Solo parque, no fue más nada, ya, del resto nada, solo parque y la calle Centenario, lo único, y los andenes de la novena, porque no hubo más nada, no hubo empleo, no hubo nada, mala, mala la gestión, pero bueno, eso es de todos los años, de todos los periodos de los alcaldes, es lo mismo, vamos a esperar a ver el muchacho, a ver qué hace, el del lapicito, esperemos a ver qué, qué, qué gestione algo y dé empleo a la, a la gente, es lo único que se les pide al, al joven. Mejoró en las, en las calles, en el, en el, en el arreglo de las vías, y, y empeoró, pues, no sabría decir, parece normalmente bien, regular, no tanto. Hay alcaldes que han hecho todo por Barranca y él es uno de ellos, no, pues, yo considero de que él ha hecho obras que en Barranca, pues, no se hacían hace rato, y él tomó la decisión de hacerla, hoy en día, pues, la gente le agradece esa gestión. Bueno, pues, bueno, hay partes muy buenas, por lo menos a estas señalizaciones y todo eso, pues. Ningún alcalde había hecho lo que hizo Alfoncito, porque todo, todo lo que dejó, está dejando hecho, y hay gente desagradecida que dice que no, que no hizo nada, que es una, que eso, mejor dicho, los porquerías que hablan, yo quería leer Alfoncito. Digo eso, déjalos, pura envidia. Vamos a ver si los otros van a hacer lo que hizo Alfonso. La verdad, no sé nada, ni sé quién es el alcalde. ¿Vive acá en Barranca? Vivo aquí, pero yo no me preocupo, porque quién es el alcalde, yo me preocupo por mí, no más, le doy gracias a Dios. Bueno, regularcito, sí, ya. ¿Qué destaca? Sobre todo la entrada de las de copas, le faltan, le faltó los venaditos, o sea, las partes de lo que era la navideña, no, todas las... ¿Qué gusto le hicieron? No lo hicieron. Se dice que faltó en la navideña. Los árboles, le falta más aseo a la entrada de la ciudad, hay unas calcamonías de este señor, del alcalde, que está en toda la entrada, y eso no lo han limpiado. Entonces, le falta más orden, sobre todo la entrada, la fachada, la ciudad, que es lo más importante, para que el turismo entre y es lo más importante. Y el resto, pues, ahí van acomodándolo poco a poco.